Si ustedes pueden identificar qué fue lo que tomó. Doctor, mi suegro tomó una botella de vino adulterada, pero no sabemos con qué. ¿La policía está al tanto? Sí, por supuesto. Se llevaron la botella y la están analizando. En cuanto sepan, algo nos lo guían. Ojalá que sea pronto, porque estamos actuando a ciegas con el paciente. ¿Se va a morir? Qué horror, pero pudimos haber caído todos. Gracias, Anita. Acaban de saber lo que tienen los vinos. Metanol, un tóxico muy peligroso. Joaquín está muy grave. Nos salvamos en la raya. Podríamos habernos intoxicado todos por culpa tuya. Por culpa del jueguito de intercambio de vinos que hiciste con Juanjo Montiel. No, no, ingeniero, me perdona, pero no. Serena no tiene nada que ver. El vino lo traje yo. Me lo pidió la comadre, no tenía ni idea. Ya, papá, no tienes nada que explicar. Aquí nadie tuvo la culpa de nada. Aquí no pasó nada, Roberto. ¿No te cansas? ¿Quién hizo esto? ¿Sabe cómo fregar? Esto le va a hacer mucho daño a los Montiel. Como se corra la voz, seguro que van a perder muchos clientes. Ay, madrecita mía. No permitas que Joaquín se muera. Te lo pido, morenita. Ay, Meche. ¿Estás triste? ¿Que con Pablo no se ha muerto? ¿O supiste algo más? No. No se sabe nada más. Pero estaba pensando en ella. ¿Te acuerdas? Claro. Los compadres en el bautizo de Emilio. Fue tan buena con nosotros. Maravillosa. Sí. Se fue demasiado rápido ese cáncer de porquería. No dio tiempo a nada. Y yo le prometí que iba a cuidar de Joaquín y de Natalia. Y míranos. No falla la comadre. No te pongas así, Meche. Las cosas pasaron como pasaron. No nos quedó más remedio que distanciarnos. No pensarás si era ahorita al hospital. Romulo, espérate a que... ¿A qué? ¿A que Joaquín se muera? Quédate tú si quieres. Yo voy a ir a cumplir con mi promesa. Ahí tú verás. No tienes a qué ir. Ya Crisanto y Mercedes están ahí. Si pasa algo, nos pueden avisar. A ver, Joaquín es como un abuelo para mí. Él fue tu jefe. Así que tú también deberías de ir. Acabo de hablar con Paco. Voy saliendo al hospital. ¿Vienes conmigo? Ay, no, ¿tú también vas? Es que pensé que te podía dejar Emilito porque no tengo con quién dejarlo. ¿Cómo que no tienes? ¿A poco Roberto está pintado en la pared? Es un padre. Se puede quedar unas horas con el niño, ¿o no? ¿Estás decidiendo por mí? Arreglense como quieran. Salgo en dos minutos. ¿Vas a ir? Aurora. Hay una mamela en el refri. Solamente tienes que calentarla. La concentración de metanol en la sangre de su padre era muy alta. Estamos aplicando un tratamiento con metanol intravenoso y bicarbonato. Ha reaccionado muy bien. Pero no les quiero mentir. Si su padre se salva, podría tener secuelas. Bueno, les mantendré informado. Con permiso. Mamá, el abuelo es muy fuerte. Todo va a estar bien. Natalia, lo lamento. Tengo que iniciar la investigación. Voy a presentar y a paralizar la bodega. Haz lo que tengas que hacer. Juanjo, ¿cómo está Joaquín? Está mal. Se querían fregarme. Lo lograron fregándolo a él. Me freían a mí y... ¿Pero quién es? ¿Quién es? Iván está muerto. A mí no me consta que Iván esté muerto. Y él es el único que pudo haber hecho una cosa así. Par de per... El plan era perfecto. No me salgan con que se... No fue nuestra culpa, jefe. Fue cándido. Él arruinó todo. Dios Todopoderoso, Salvador. No te lo lleves. Perdóname a mí que soy tu siervo más pecador. Pero Salvador Joaquín era una buena persona. Sálvalo, sálvalo. Sálvalo, Diosito. Me voy por las escaleras. Espérate, mujer, que esto es en el tercer piso. En lo que subes esto ya bajó y subió dos veces. Gracias, Rodrigo. Me voy por las escaleras. ¿Qué me ves? Antes que venimos a ver a Joaquín. ¿Cómo está tu abuelo? Sí, interventa, Siva. ¿Qué están haciendo ellos aquí? Mira. Todavía no puedo creer que esté ahí. Y ahora te lo reconozco. Es normal que te sientas así. Siempre has sido un hombre tan fuerte. Nunca me imaginé que nada lo pudiera derribar. Lo peor es que ni alcancé a decirle lo mucho que lo quiero. Aún se le vas a decir muchas veces, mi amor. Tu padre es un hombre de hierro. Y muy te has tardado. ¿Cómo está mi compadre? ¿Cómo está mi compadre? Juanjo, quédate tranquilo. El viejo es un duro. Le gusta la vida. Va a estar bien. Anda, sube ese ánimo. Ven acá. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Aún no hay nada. ¿Y dónde está Paco y Natalia? Ven, Palma. Yo te llevo con ellos. Son los caras los que hicieron esto. Son los hijos de... ¿Cómo estás? ¿Cómo crees? Oye, Padre, ¿siempre te sientes así? Es que ahora sí te diré eso. Es mi viejo el que se me está muriendo. Es mi boca, Joaquín. Todo lo bueno que he aprendido, lo he aprendido. Se me está muriendo. El compadre Joaquín es el mejor hombre que he conocido.